Vamos a ver lo que pasa el 30 de mayo y cómo se desarrolla todo esto, porque atención, el chantaje de Puigdemont va a poner a prueba al PSOE. Dice, los expertos consultados creen que su decisión de presentarse a la investidura hay que leerla en clave de negociación con Sánchez. Y es que efectivamente, o sea, Sánchez se ha puesto muy farruco, ha dicho a su cúpula de Ferraz que no, que Guilla va a ser presidente, que Guilla va a ser presidente, pero ya hemos visto cómo negocia Sánchez con Puigdemont que al final le da hasta lo que no está escrito. Bueno, yo es que, don Jesús, aquí lo que nos estamos encontrando de verdad es verdaderamente demoniaco. Estamos ante un presidente y ante un separatista que evidentemente no nos podemos fiar absolutamente en nada de lo que vayan a decir, puesto que en este momento está todo pendiente de unas elecciones europeas y sobre ese último round de estas elecciones europeas es lo que se va a sujetar el 9 de junio. Se va a sujetar toda la política que va a tener tanto el PSOE con los independentistas o los independentistas con el PSOE y con ellos mismos. Porque si Junts en este momento arrasa a Esquerra Republicana habrá un problema, si Esquerra Republicana arrasa con Junts habrá un problema. Lo mismo digo con Bildu y con el Partido Nacionalista Vasco que no son nada más que partidos, repito, terroristas que tenían que estar ilegalizados por separatistas. Pero, repito, tenemos dos fechas clave. Antes hablaba el 30 de mayo con la cuestión prejudicial que tendrían que estar ya Partido Popular y Vox, que desde esta casa lo alentamos. Por favor, vámonos a la presión y a la cuestión prejudicial ante la Unión Europea y directamente a nuestro Tribunal Constitucional diciendo que esto es inconstitucional. Y luego veremos a ver a partir de este 9 de mayo en qué escenario político nos movemos porque todos están esperando a ello. No hay que olvidarse sobre todo de un tema muy importante. En torno al 25 de mayo, por ser exacto del 25 de mayo, acaba el plazo para la constitución del Parlamento catalán. Repito que desde el 9 de mayo al 25 de mayo tenemos que verlo y a partir del 25 de mayo tenemos dos meses y en esos dos meses o vamos a unas elecciones anticipadas. Pero el problema está en los españoles, no por el Parlamento de Cataluña o directamente por el señor presidente de gobierno o el ignominioso Partido Socialista, sino porque los españoles nos estamos jugando nuestra patria, nuestra nación y nuestra identidad. Y no estamos dispuestos a perderla en virtud de unos pactos electorales o postelectorales de traidores a España.